más información relacionada a la pandemia y a lo que está pasando con la vacunación. Porque hay varios sectores que todavía no fueron vacunados y que están insistiendo con la necesidad de recibir las dosis de AstraZeneca, de Sinopharm, la que correspondan, pero para poder continuar con sus actividades. Por eso vamos a ampliar la información, este reclamo que desde ayer se está haciendo escuchar por parte de él, los terapistas ocupacionales. Franco Garrón es el presidente del Colegio de Terapistas Ocupacionales. Están pidiendo vacunarse más que nada por su actividad y bueno, porque son esenciales sobre todo en este momento. Hola Franco, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bien, gracias a Dios. Bueno, bueno Franco, estimaban que les iba a tocar un turno de vacunación relativamente cercano a lo que era el personal de salud, por lo menos eso es lo que uno entiende por la actividad que ustedes realizan, pero todavía esto está demorado y no se ve hasta el momento posibilidades de que accedan en las próximas semanas a la vacuna, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que la información que nos dan es bastante confusa, digamos, en algunas situaciones. Desde el principio, hace más de dos meses en realidad que nosotros venimos con el reclamo y pidiendo, al igual que otros colegios profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, que al menos nos incluyan en el programa de vacunación y se nos dé a ver cuál es más o menos la planificación que tienen hecha en el proceso de vacunación. En este ida y vuelta que hemos tenido, hay muy pocas respuestas concretas de cuándo comenzarían a vacunar a los profesionales terapistas ocupacionales. Hay otros colegios que ya han arrancado con vacunación, lo cual nos parece bien. A ver, uno no está en contra de que se vacuna a los profesionales de salud, sino que lo que busca, cuando el reclamo, es que sea una distribución equitativa, ¿no? Y entendiendo de la exposición de la persona de riesgo, o sea, un paciente con discapacidad no solo concurre a un quinesiólogo o a un psicólogo, sino también a un terapeuta ocupacional, a un fonoaudiolo, o sea, y ese transitar por otros profesionales también los pone a una situación de riesgo. Y la verdad que no tener respuestas claras era de cuándo se comenzaría, es algo que inquieta mucho. Franco, ustedes en estos momentos, en estos últimos meses de pandemia, el año pasado, para pasar al limpio, ¿cuáles son las actividades que están realizando? ¿Son trabajadores esenciales? ¿A dónde desempeñan sus actividades? La mayoría de los terapeutas ocupacionales trabajan de manera independiente, atendiendo a personas. La mayoría son personas que tienen alguna patología de riesgo asociada, ya sea por discapacidad, o que son adultos mayores, o que son niños, es bastante variada la atención. En algunos lugares también se hace trabajo en comunidad, digamos, estamos yendo a los barrios, trabajamos, digamos, en lo que es prevención. Digamos, es bastante amplia por ahí la carrera. Nos consideramos, sí, trabajadores esenciales, la mayoría están dedicados a lo que es la atención de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Como te decía antes, que el año pasado cortaron nuestra atención presencial, como para, digamos, plantearte el manejo, digamos, esta cuestión de esencial. El año pasado se cortó el tratamiento de todas las personas con discapacidad de manera presencial. Nosotros también tuvimos que cortar, al igual que un quinesiólogo, un psicólogo, un nutricionista y demás. Sí. Al igual que los mismos odontólogos, tuvimos que acondicionar la forma de tratamiento a los protocolos de higiene y seguridad para poder abordar y tratar de no contagiar o enfermar a algún paciente, adecuándonos en todo lo que tiene que ver con normas de bioseguridad cuando empezamos a tomar la presencialidad. Es bastante amplio el abordaje de terapia ocupacional en todos los sentidos. Por ahí no nos... Algunos creen que nos dedicamos únicamente a salud, sino que también intervenimos por ahí en la parte comunitaria también. Claro. Franco, sí. No, no, no. Perdón, perdón, yo te interrumpí. No hay problema. No, el estar por ahí trabajando en comunidad también, en los barrios, haciendo visitas en domicilio, intervenciones comunitarias, también nos expone a situaciones en las cuales uno puede contagiarte y por eso entendemos que por ahí está bueno que se considere el tema de incluirnos dentro del plan de vacunación. Sabemos que lo que es a nivel público e institucional, digamos, instituciones, también se han vacunado profesionales, colegas, pero lo que nosotros vemos es que la gran mayoría está quedando por fuera que son los profesionales independientes. Sí, sí, sí. Se ve de distintos sectores, ¿no? Exactamente. ¿Y recibieron alguna respuesta? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? ¿Van a hacer alguna presentación al Ministerio de Salud, a la Justicia? ¿Cómo piensan manejarse? Sí, nosotros ya nos hemos comunicado en varias oportunidades con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Salud. Ellos nos plantearon que por disposición nacional, digamos, ellos tienen que cumplir con lo que Nación les pide. Y no estaríamos incluidos por el momento dentro de lo que Nación considera que tiene que vacunarse. Pero, por otro lado, vemos, como lo planteé con otros periodistas, vemos que otros colegios sí son incorporados, entonces nos genera duda de cuál es en realidad el criterio que se tiene para incorporar o no a una profesión y por qué se hace por ahí diferencia en las profesiones cuando en realidad todos atendemos y trabajamos con personas, digamos. Sí. La intención es poder seguir haciendo el reclamo, está pensando, digamos, en encaminarlo desde otro lado, por ahí hablar con la gente de Defensoría como para poder presentar, a través de Defensoría también un recurso. Pero bueno, la idea era tratar de evitar por ahí esos caminos y tener claridad en esto de la vacunación. Nosotros entendemos las complicaciones que tiene, digamos, para la provincia y Nación poder conseguir las vacunas, poder distribuirlas y demás. Pero lo único que pedimos es que sean claros y nos puedan decir, bueno, a ver, vacunación para terapeutas ocupacionales puede arrancar a fin de mayo o puede arrancar a principios de junio. Tener una claridad al menos como para poder transferirle a nuestros colegas que van a recibir la vacuna, darle esa tranquilidad, digamos. Sí, porque viste que aparte uno está necesitando esta información para decir, bueno, me vacuno, por lo menos me pongo la antigripal, me pongo la de un neumococo. Busco una alternativa en el mientras tanto espero, ¿no? Por lo menos tener esa certeza. Sí, sí. Bueno, desde la Secretaría de Salud nos ofrecieron vacunar contra la gripe a los colegas, pero solamente se podía gestionar en lo que era la ciudad de Santa Fe, digamos, la vacunación contra la gripe. Y nosotros en realidad representamos al centro norte de la provincia y tenemos más de 700 colegiados. Y pensar solamente en dar una respuesta muy chica a un grupo que está solamente en la ciudad, que no es la respuesta que estamos esperando, nos pareció también que no era muy agraciado de parte de la Secretaría. Entendemos que es lo que tienen disponible y es lo que pueden hacer. Pero si nosotros tuviésemos en claro que dentro de 15 o 20 días nos van a vacunar, sí podemos transferirle a los colegas, bueno, los que pueden que tienen acá y seguir trabajando en otras localidades para que también se los incluya para la gripe, hasta tanto esperamos la vacuna contra la COVID. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que no hay claridad. Sí, no, tampoco el Ministerio de Salud parece tener certezas, ¿no? Está como previendo que necesita las vacunas que tiene para la segunda dosis de algunos que ya las recibieron, sobre todo aquellos laboratorios que ya no van, el país no le va a comprar más vacunas, ¿no? Ayer se escuchaba a la Ministra como reestructurar, rearmar el cronograma de vacunación, incertidumbre que ellos también tienen porque el Gobierno Nacional no alcanza a comprar todas las vacunas o no llega a traer todas las vacunas que compró. Bueno, conflictos con laboratorios y un poco de todo. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos, Franco, a ver qué respuesta le dan. Ustedes, en todo caso, nos avisan, pero ojalá tengan respuesta para continuar con sus actividades. No, no seguro. A ver, nosotros, como te decía antes, reconocemos todas las complicaciones que tiene el proceso de poder conseguir vacunas y sabemos que desde el Estado provincial y nacional se está haciendo todo lo posible para llegar a todos. El tema es que queremos que haya una claridad en la distribución y que al menos puedan notificarnos de que se nos va a incluir y el periodo en el cual se nos van a incluir para poder darle tranquilidad a nuestros colegas. Tal cual. Es una situación que nos pasa a nosotros y les pasa a otros colegios también, digamos. Sí, sí. Está esta incertidumbre para ver si nos van a tener en cuenta o no. Bien. Bueno, Franco, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted.